Bien, llegamos a San Clemente y nos encontramos con un amigo de la casa. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo se llama este negocio? Ahumados Nelo. ¿Por qué se llama Ahumados Nelo? De tradición. Cortita, me decís, te lo me estás dando mucho más data. Bueno, ¿qué podemos encontrar acá? Acá es una pequeña planta ahumada. Trabajamos todo lo que he pescado de la zona con pescados ahumados de la zona. Bien, ¿cuáles serían los pescados de la zona? Para la gente que nunca vino, que sepa de qué se trata. Bueno, todo el turismo que entra, la gente que viene a comprar, pide lisa ahumada. Lo tradicional de la lisa ahumada y también damos, aparte, haciendo otras especies también de la zona, como la anchoa de banco, la corrida negra, el bagre de mar y la palometa. Todo ahumado. Bien, ¿qué características tiene para la gente que viene a buscar un producto que está ahumado? O sea, ¿qué ventaja que lo decía en el sentido de que se puede llevar, no necesita tanta conservación si uno lo quiere trasladar? Trasladar. Bueno, el pescado ahumado está listo para comer, tiene un proceso de cocinado con leña, está ahumado y está envasado al vacío. Lo que logramos con el envasado al vacío es la conservación. Que necesitamos frío por tres meses y si lo queremos tener un tiempo prolongado, un año en el freezer. Bien, más allá de todo lo que tiene que ver con estos productos asomados, ¿qué más podemos considerar? Trabajamos algo de pescado de la zona, todo lo que hay en el momento, lisa, corvina, filet, todo, siempre de la zona. Y algo de marisco traído de Mar del Plata. Contanos, ¿cómo puede hacer la gente para encontrarse con ustedes? Bueno, nosotros estamos ubicados en calle 66, número 25, camino al puerto, plaza 2 de abril, antes de llegar al puerto. Bien, ¿y por las redes? ¿Se puede hacer un pedido previo por redes o por algún contacto especial? No, preguntan en Instagram, ahumado Nelo, o también en Facebook, ahumado Nelo, y pueden preguntar. Lo que no hacemos se pide. ¡Suscríbete al canal!